¿Qué onda compas? Soy Joss Favela y estas son las preguntas alteradas de La Mejor. ¿Qué significa que mis compas estén en este disco y que sean grandes artistas en la industria? Bueno, me pone muy feliz, creo que era un sueño que tenía como autor y además pues creo que se logró eso desde la amistad, entonces por eso le pusimos así mis compas y les mando un abrazo muy especial a todos y gracias por ser parte de esto que para mí es muy importante. ¿Cómo se dio la colaboración de Somos con los Playas del Rancho? Pues mira, la verdad es que Somos, insisto, compas, hace mucho tiempo, hemos compartido tantas cosas, ya me habían grabado canciones, incluso desde que Ariel Camacho estaba con nosotros en Paz Descanse, entonces como que venimos con una historia de música y ahora fue como una canción nueva y querer hacer algo para ustedes, gracias por ponerla en su preferencia y de verdad gracias también a lo mejor por tocar esta rolita que estamos ahorita en segundo lugar nacional. En los que forman parte de este nuevo proyecto, mis compas volumen 1 son Playas del Rancho, Yuridia, Banda MS, Luis R. Conríquez, Codiciado y Jeremie X. Yo creo que el invitado menos esperado para mis fans en este nuevo álbum, o sea, la sorpresa más así como que lo sacó de onda, quizá pudo haber sido Jeremie X o pudo haber sido Eric Aragón de Codiciado. Creo que no lo esperaban porque obviamente es otro tipo de música, pero encuentro que logramos llegar a un punto bonito y me encanta lo que pudimos hacer juntos. Yo creo que la mayoría de estos temas son considerados o son parte de mis vivencias. Me gusta componer así, siempre lo he dicho, es como mi forma de escribir y la neta es bonito porque te desahogas y es más barato que el psicólogo. Para mí, considerar artistas que estén en otros géneros es algo que siempre me enriquece musicalmente. Creo que ya lo venimos haciendo como autor y eso es lo que hace que esto tome sentido y podamos darle por un camino así de bonito, ¿no? O sea, es decir, ya me había, ya en el pop también nos han grabado y varias canciones que hemos escrito y por lo tanto como que eso va enriqueciendo y cuando viene un artista de otro género a cantar con nosotros es algo bien bonito. Si se borraran las canciones de mi nuevo álbum, ¿cuál quisiera que se quedara para la posteridad? Ok, qué buena pregunta. Probablemente la de Jeremia X cuando llegue el día porque es como un... Es como decir qué quiero que pase cuando llegue el día que me vaya de este plano o que nos vayamos, mejor dicho, y cómo quiero ser recordado. Y es como... Por eso la hice ahorita. Dicen, ¿por qué no la haces después si ahorita estás joven? Y le digo, ¿cómo sé si hay después? Entonces, mejor hay que dejarla de una vez. Bueno, amigos, pues esto fue todo por mi parte. Gracias por verme. Quería que me conocieran un poco más y supieran un poco más de lo que ando haciendo. Esto es Mis Compas Vol. 1. Ya lo pueden escuchar, ya pueden ver los videos. Y gracias a lo mejor y a las preguntas alteradas que nos acercan al público y a ustedes que nos quieren. Muchos besos. Su compa yo es Fabel.